Gracias chicos. Bueno, ahora yo les quiero hablar de un deporte muy atractivo. Se trata de la equitación. Esta disciplina que hace referencia a la capacidad del jinete para montar a caballo. Este deporte tiene un sinnúmero de beneficios para nuestro cuerpo y nuestra mente. Entre ellos tenemos la mejora de la coordinación y el equilibrio, mantener una buena postura y mejorar la autoconfianza, entre otros beneficios. En la ciudad de Cuenca visitamos una escuela de equitación precisamente para conocer más sobre este lindo deporte ecuestre. Vamos a verlo. La equitación convierte el hobby de la cabalgata en una disciplina deportiva. Consiste en montar y dominar correctamente el caballo. Aquí el jinete y el animal son un binomio, es decir, un equipo para desarrollar actividades ecuestres. Este deporte tiene muchos beneficios y lo pueden entrenar niños pequeños. Los principales en sí es la inteligencia emocional que llegamos a desarrollar. Es esto el pensamiento sobre el futuro y sobre las diferentes acciones que vamos tomando. En sí, como explicaba antes, es un equipo entre el caballo y yo. Entonces tengo que predecir lo que va a pasar al futuro. Para poder practicarlo es importante tener el acompañamiento de un instructor, quien primero le hará conocer el equipamiento del caballo y también el que debe usar la persona por seguridad. Luego podrá acercarse al animalito y transmitirle confianza para subirse en él. Nosotros como requisitos, aquí nosotros entregamos todos los equipamientos, todo lo que se necesita. Lo que sí, en un principio, claro, las primeras clases son un poco teóricas. Se explica cómo es el comportamiento del caballo, qué vamos a hacer, qué debemos reaccionar. Y después de esto pasamos ya a una etapa que ya sería ya en sí más práctica. Pero sí, hay muchos conocimientos que se van intentando primero decirnos de la teoría y luego la práctica, como debe ser en un deporte. Tanto el caballo como el jinete son igual de importantes. Por ello el animal cuenta con todos los cuidados para rendir en sus actividades. Por parte del jinete se requiere mucha constancia, disciplina, concentración y autoconfianza. Generalmente se entrena una hora diaria, o sea, una hora por día. Más de esto ya es un periodo que llegas a desconcentrarte, el caballo también tiene un cansancio, entonces es una hora por día. De ahí, cuántas veces a la semana lo prepares es dependiendo a dónde quieras llegar y en qué tanto tiempo. Así es como este deporte tiene buenos resultados. En mejorar el equilibrio y coordinación. Físicamente se fortalecen los músculos del cuerpo. Además que es ideal para despejar la mente, desconectarnos del día a día y reducir los niveles de estrés. Más aún, si es practicado en espacios atractivos como este.